Hola amigos, bienvenidos a Come Bien. Bien, hoy vamos a preparar dos platos, vamos a hacer dos ensaladas, ¿de acuerdo? Comenzaremos con una y luego haremos la otra. Entonces, vamos con la primera. Es una ensalada de pimientos asados y tengo aquí ya los ingredientes listos que vamos a necesitar. Podéis ir tomando nota en casa. Vamos a utilizar cebolla, queso, dos pimientos rojos que sean grandes. Vamos a sazonar con romero, también utilizaremos alcaparras, aceitunas y dos huevos. Bueno, pues esta receta es muy sencillita. Lo primero que vamos a hacer es poner los pimientos y la cebolla en el horno, ¿de acuerdo? Así, tal cual están. Bueno, lavaditos, por supuesto, pero que no hay que hacerles nada. Los ponemos en un papel protector para que no se nos peguen y si no tenemos estos papeles en casa, entonces sí que tenemos que poner un poquito de aceite debajo del pimiento y de la cebolla para que no se peguen. Y los metemos en el horno a 180 grados. Aquí en el horno tienen que estar más o menos unos 40 minutos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cocer los dos huevos. Vamos a poner agua hirviendo con un poquito de sal para que la cáscara del huevo después se separe mejor. Y los dejamos aquí cocer con agua que cubra. Y vamos a cortar el queso en taquitos. Mirad, el queso os aconsejo que sea un queso con cuerpo, un queso ahumado o un poquito fuerte. Y lo vamos a cortar en dados grandes. Le quitamos la piel. Los quesos es algo que no debemos abusar de ello. Entonces, bueno, pues está bien introducirlo en nuestras recetas, pero no debemos consumirlos muy a menudo. Que sea algo más bien puntual, porque sabéis que son muy grasos. Bueno, pues termino de picar el queso y dejamos el resto de ingredientes preparándose. Y ahora volvemos para montar ya la ensalada. Bueno, pues como veis ya hemos quitado los pimientos, la cebolla del horno, los huevos también están cocidos. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarles la piel. Como veis queda muy sueltecita, no hay ningún problema para quitársela. Mirad, el pimiento es un ingrediente muy saludable para nuestra salud. Previene principalmente del cáncer de próstata. Y también tiene vitamina B6, tiene magnesio, que ayuda a reducir la ansiedad y a reducir el insomnio. También vamos a quitarle todas las semillas del centro, del interior. Lo abrimos. Y una vez que lo tenemos bien limpito, lo vamos a cortar en tiras. Os aconsejo que sea un pimiento que esté bien carnoso, que tenga mucho cuerpo. Muy bien, y vamos con la cebolla. También, obviamente, le quitamos la piel, que también está muy sueltecita. La cortamos y simplemente estirar. Y esta la vamos a cortar en cuartos. Es decir, ahora cortamos la cebolla a la mitad y la volvemos a cortar a la mitad. Muy bien, pues esto ya lo tenemos listo. Lo vamos a apartar y vamos a quitarle la cáscara a los huevos. Mirad, muchas veces nosotros lavamos los huevos cuando los compramos. Bueno, no debemos hacer eso nunca. Los huevos ya vienen en la cáscara con una película protectora natural, propia del huevo, que es impermeable. Entonces evita que entren las bacterias dentro del huevo. Si nosotros lo lavamos, quitamos esa película protectora. Y entonces sí que es cuando se puede contaminar. Para lavarlos, porque a veces vienen un poquito sucios, los lavamos justo antes de utilizarlos. Así evitamos que las bacterias entren dentro del huevo. Vale, pues lo vamos a cortar también en cuatro trozos. Este huevo cocidito, muy bien. Y lo ponemos aquí. Y hacemos lo mismo con el otro. Bueno, pues ahora sí que tenemos todos los ingredientes preparados. Y vamos a recoger un poquito porque ya montamos la primera ensalada. Bueno, pues vamos a montar ya el plato. Vamos a coger primero los pimientos asados, que es el ingrediente principal. Como veis, es una ensalada un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero está muy rica. Y vamos también con esta cebolla. La abrimos un poco para que quede bien separadita por todas partes. Ponemos el huevo. Y vamos con las alcaparras. Mirad, las alcaparras no debemos abusar mucho de ellas. Tienen agua principalmente y sodio. Tienen bastante sodio. Entonces es un ingrediente que aunque de vez en cuando lo consumamos, no debemos abusar de él. Al igual que el queso. También son ingredientes de los que podemos prescindir si no queremos ponerlos en la ensalada. Las olivas, que tienen muchos ácidos grasos insaturados, muy beneficiosos. Evitan que las grasas se peguen a nuestras arterias. Y ahora para darle más saborcito vamos a poner romero. Y aceite y sal. Bueno, pues como veis tenemos una receta bastante sencilla. Muy rica y diferente. Y probarla porque estoy segura de que os va a gustar. Aquí os dejo con esta ensalada de pimientos asados. Y como sabéis tenemos otra ensalada. Así que vamos a preparar todo para comenzar a hacerla. Bueno, pues vamos a preparar ya la segunda ensalada de este programa. Tenemos aquí los ingredientes listos. Es una ensalada de uvas con rúcula. Mirad, vamos a necesitar unas poquitas de nueces. Por supuesto rúcula y uvas. Calanchoe. Granada. Cebolla tierna, a ser posible. Y brotes tiernos. Bueno, pues vamos a empezar a picar las uvas. Ya las tengo picadas todas por la mitad. Cortadas. Y también tenemos que intentar quitarles las pepitas. Porque obviamente no queremos comérnoslas. La uva es muy, muy saludable. Es desintoxicante. Depura la sangre. Y en concreto la uva negra. Tiene en la piel una sustancia que se llama resveratrol. Que previene enfermedades cardiovasculares. Muchas veces hemos oído hablar del vino. Que tiene propiedades buenas para el corazón. Bueno, pues esas propiedades no se encuentran solo en el vino. Se encuentran en el vino porque están en la uva. ¿De acuerdo? Así que si consumimos uva con piel. Estamos absorbiendo las mismas propiedades. Muy bien, retiramos las uvas que ya están listas. Y vamos con el calanchoe. A lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis. Este lo he traído yo de mi casa porque lo planto. Os recomiendo que lo plantéis. Y que busquéis uno que sea comestible. Porque hay varias variedades. Y no todas son comestibles. El calanchoe es muy beneficioso. Y principalmente se utiliza porque es anticancerígeno. Lo cortamos bien pequeñito. Porque tiene un sabor muy fuerte. Muy bien, y ahora vamos a preparar una salsita bien rica con la rúcula. La ponemos en un vaso de la batidora. Vamos a poner también las nueces. Y aceite. Como tres o cuatro cucharadas de aceite. Luego le vais echando un ojo. Si os queda muy espesa le podéis añadir un poco más de aceite. Porque ahora lo vamos a batir todo. Muy bien, ya la tenemos lista. Vamos a pasarla a una salsera. Hacer cositas así son muy fáciles, muy sencillas. Y la verdad es que quedan muy ricas en las ensaladas. Las hacen diferentes, más especiales y bonitas. Muy bien, pues si os parece recojo un poquito porque esto ya está listo y montamos la ensalada. Vamos a montar ya el plato. Primero ponemos los brotes tiernos y vamos a añadirles un poquito de la vinagreta. Lo removemos para que ya quede alineado por todas partes y no solamente por arriba. Es muy importante en nuestra alimentación que comamos crudos. El 80% de nuestra alimentación deberían de ser crudos. Es una cantidad increíblemente alta y me parece a mí que nosotros en general no la cumplimos. Entonces las ensaladas es una manera muy fácil de preparar comida cruda y rica. Ponemos la cebolla, el calanchoe, la granada, que le va a dar un color y una jugosidad muy rica. Y vamos a poner un poquito más. Volvemos a remover. Muy bien, vamos con las uvas, que es el ingrediente principal, junto con los brotes tiernos, pero de ingrediente especial, pues son las uvas, que es el ingrediente diferente. Le ponemos más salsita, si alguien quiere puede añadirle un poquito de aceite, de oliva, pero bueno, en principio con esto es suficiente. Y ya está, ya tenemos nuestra ensalada preparada. Mirad qué buena pinta tiene. Os dejo con una frase de Michel Bras, un chef francés, que dice lo siguiente. Complicar una receta es la mejor forma de disfrazar la falta de talento de un cocinero. Así que hoy no hemos disfrazado nada porque esto es muy sencillito, además es muy rico y muy sano. Espero que disfrutéis de la receta y nos vemos en el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!